En el vasto tapesco de la historia mexicana, una tierra rica en tradiciones y resonante con los cantos de guerreros ancestrales, se alzó una figura que capturó la esencia de aquellos titanes del pasado, Marco Barrera. Este combatiente, cuyo espíritu evocaba las valientes hazañas de los guerreros aztecas, se ganó un lugar especial en los corazones de aquellos que tuvieron el privilegio de presenciar su destreza en el ring. Su reputación no era solo la de un boxeador, sino la de un verdadero campeón que personificaba el fuego y la pasión de un pueblo. A lo largo de su ilustre carrera, Marco Barrera se consolidó como una fuerza indomable en el mundo del boxeo. Representando la quinta esencia del arte pugilístico mexicano, cada uno de sus combates era una declaración de su inquebrantable voluntad y una muestra de su profundo compromiso con el espectáculo. Para él, el boxeo nunca fue solo un deporte. Fue un rito, una danza donde cada movimiento, cada golpe, llevaba consigo el peso de su herencia y el deseo de triunfar a cualquier precio. Derramar sangre en el ring no era un accidente para Barrera, era una prueba de su dedicación, un testimonio de su disposición a avanzar sin mirar atrás, sin importar el costo. El paso del tiempo, sin embargo, es un desafío que incluso los más grandes deben enfrentar. En el ámbito deportivo, los años pueden ser una pesada carga. Si bien en disciplinas como el fútbol, un jugador de casi 40 años puede todavía deslumbrar con su técnica, en el boxeo la realidad es otra. Aquí, cada asalto, cada golpe, deja una marca, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Y, aunque el espíritu de Barrera ardía con la misma intensidad, las huellas de las batallas previas comenzaban a manifestarse. El 14 de marzo del 2009 no fue una fecha cualquiera en el mundo del boxeo. Los cimientos del deporte temblaron ante la expectativa de un combate que prometía entrar en los anales de la historia. Esa noche, dos titanes, representantes de generaciones y tradiciones distintas, estaban destinados a chocar en el cuadrilátero. Por un lado, Marco Barrera, el guerrero mexicano, cuya reputación lo precedía. Su nombre estaba tallado en la historia del boxeo como uno de los más grandes. Con un legado construido sobre la base de la tenacidad, la pasión y un corazón indomable, Barrera había enfrentado y vencido a muchos. Pero esta vez, su desafío era diferente. No era solo otro oponente, era el futuro. Amir Khan, el prodigio británico, había llegado con una fuerza arrolladora. A pesar de su relativa juventud, Khan había demostrado ser un ciclón en el ring. Su combinación de velocidad, técnica y una confianza en sí mismo inquebrantable, lo posicionaban como una amenaza real para cualquier adversario. Cada vez que entraba al ring, lo hacía con una determinación que dejaba en claro que estaba allí para reclamar su lugar entre los grandes. El aire estaba cargado de electricidad. Las luces del estadio bañaban el ring, creando una atmósfera casi mística. Los aficionados, algunos con la esperanza de ver a su héroe veterano prevalecer, y otros con la ansiedad de presenciar el ascenso de una nueva estrella, esperaban con el aliento contenido. Desde el inicio, la tensión era palpable. Ambos boxeadores sabían lo que estaba en juego. Para Barrera, era una oportunidad de demostrar que, a pesar del paso del tiempo, su fuego interior seguía ardiendo con la misma intensidad. Para Khan, era su momento para solidificar su estatus, para mostrar al mundo que estaba listo para enfrentarse a las leyendas y emergir victorioso. El Barrera, con una carrera que lo había establecido como uno de los grandes del boxeo, había enfrentado y vencido a muchos a lo largo de los años. Sin embargo, ese día en el ring, sus años en el deporte se manifestaban con un peso palpable. Cada movimiento, cada esquive, cada contraataque parecía requerir un esfuerzo adicional. Los reflejos, una vez afilados como navajas, ahora parecían tener un ligero retraso, y su resistencia, aunque impresionante, no era la misma que en sus días de gloria. En contraste, Amir Khan brillaba con la energía y el vigor de la juventud. Sus movimientos eran fluidos y rápidos, sus combinaciones eran lanzadas con una precisión y velocidad que dejaban poco espacio para la respuesta. Ahora, vamos a ver que hay un proceso. La de la juventud es un tipo de jugo y la de laமa muestra de alanya, no es así que la que el movimiento era realmente tanMake-lo en la No es una categoría correcta. El segundo vez se agotó su cabeza y se agotó. Cada vez más evidente. Barrera, con todo su coraje y su experiencia, intentaba encontrar respuestas, buscando esos momentos en los que su astucia pudiera superar la velocidad bruta de Khan. Sin embargo, el joven británico parecía estar siempre un paso adelante, anticipando y contrarrestando los movimientos del veterano mexicano. Sí, быстро бегa el Amir Khan, no te diga. Buena buena velocidad. Seguir a Barera no se puede. Todo lo que hace Barera, lo que hace es la doctora. ¿Qué es Barera? . 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